Perdóname No sé lo que pasó contigo Que no te veo como antes Tus manos ya me daban frío No tenía como calentarme Lo siento por apenas contarte No quería lastimarte Confieso que En medio de tu descuido He conocido mucha gente Sabes que yo no soy de amigos Pero tú estabas tan ausente Tan distante Las cosas cambian bastante Has dejado de importarme Yo sé cómo pasó Esa distancia que teníamos Lentamente estaba matándonos Si es culpable aquí Somos los dos Pero ella no Tú nunca tenías tiempo Por nuestro encuentro La relación iba a estar junto Y tú siempre tenías un cuento Yo me perdí en el intento De recuperar Este sentimiento Pero nunca pude No me detuve Le pedí a mí yo pa' que me ayude Juntos con tus malas actitudes Y otras me hacen solicitudes Y no Ella hizo lo que no hiciste Ella hizo lo que no hiciste No la culpes a ella más No A nadie quiero culpar No estoy en condición No estoy en condición de reclamar Acepto que también he sido cómplice No soy el mismo que cuando te conquisté Lo que te voy a contar Seguramente te va a hacer llorar Alguien se dio cuenta lo que pasaba Se aprovechó cuando no estabas Perdóname No sé lo que pasó contigo Que no te veo como antes Tus manos ya me daban frío No tenía como calentarte Lo siento por apenas contarte No quería lastimarte Yo sé cómo pasó Yo sé Esa distancia que teníamos Que teníamos Lentamente estaba matándonos Si el culpable aquí somos los dos Pero ella no Yo sé cómo pasó Esa distancia que teníamos Lentamente estaba matándonos Lentamente estaba matándonos Si el culpable aquí somos los dos Pero ella no Pero ella no